Nos encontramos en la avenida Hidalgo, donde se reporta la exposición de un cilindro de tanque de gas en el restaurant Roster. En estos momentos sale mucho humo de este lugar, no se reportan algunos lesionados todavía, hasta el momento no ha llegado ningún cuerpo de auxilio. Hay gente en la cocina, adentro en la cocina, hay gente adentro en la cocina. ¿Están que estacionarios? Pero ya ellas voy a cerrar eso. ¿Te gusta la cocina? ¿Eh? Me viene la de chisme. ¿Dónde estás? Los espectadores. ¡Otra vez de guardar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!